Y por otro lado también nos regalaron un mapa La mano está diciendo El que le pegó a este que está robando David Yo escucho el dicho que dice Tira de tira y esconde en la mano Pueden visitar el Parque Arqueológico San Agustín ¿Usted no iba a venir? ¿Por qué Ronaldinho no venía? Y yo porque yo no venía El poder de la diosa Bulba, ¿no? Y que hacen caso porque hacen caso ¿Qué más? ¿Cómo le va? Bien, buenos días, bien Qué chévere tenerlos acá Y miren este tumbado Campañita que tenemos nosotros ¿Y puedo grabarlo? Claro Pero sería bueno que pidieron la cédula Estamos ascendiendo al alto de Lavapatas Una de las razones por las cuales Los indígenas Sonoron Andrés Es verdad Y eso, parceros, es la representación del relieve ¿Qué es una roncarlada? Un comentario que pretende ser serio Pero es una huevonada Una payasada Y a Ron John le dejaron un regalo de ascenso Un regalo muy aromatizante Dos, tres, hágale Ron Andrés Estoy grabando Pasó Ron Andrés Venía compitiendo con Ron Andrés Otro velo, veje Le dañó el zapato No, es... De Lavapatas Seguramente representaba Alguna especie de ceremonia Vea, y allá no sé, ¿dónde estamos nosotros? Yo también le estoy guardado No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. ¿Y a qué número hay que comunicarse? Al 311-222-0097. Y acá hay otra habitación, una como para tres personas, también dotada de televisor, un espejo tipo cabaña de esta habitación y su baño. Parceros, estamos en la galería de San Agustín y realmente les recomiendo que desayunen o almuercen aquí. Y la verdad, sale más barato, le traen más comida, es mucho mejor. No hubiéramos venido ayer acá, vio, yo les dije, no me hicieron caso. Aquí pueden encontrar desayunos a 10.000 o 12.000 con sopa y hasta tamales a 6 lucas, miren. Tamal huilense. Este tamal trae carne de cerdo, arroz, la masa, el pollo, la arepa, la zanahoria. Y ahora para irnos al parque, en ese momento vamos a ir al parque de San Agustín, el parque principal. La ruta es subiendo, ¿sí? Por la misma principal, donde uno sale el hotel Buenavista, uno avanza por esta vía doble carril, doble sentido. Unos 6 kilómetros, de hecho no está muy lejos, es muy cercano. Llegamos al parque arqueológico San Agustín. Aquí a mano izquierda, parceros, son las 9 y 10, abren a las 8. Hasta aquí nos llega, ¿dónde parqueamos? No sé. Bueno, parceros, le di uso al diseño de Suzuki aquí atrás para enganchar los cascos. Y pues como no estamos en grandes ciudades, no pasa nada, y van a estar bien. Bueno, vamos a alargarnos al parque arqueológico San Agustín, como dice Google Maps. Bueno, vamos a entrar al parque arqueológico y vamos a visitar el museo de una vez. ¿Cómo? Bueno, parceros, entonces aquí están los precios. General, para mayores de 12 años vale 45 mil, estudiantes 20 mil, pero hay que comprobarlo con un carnet. Y extranjeros vale 65 mil pesos. Pero ellos están asustados porque como van a pagar 45 mil por un solo parque, entonces la estaban pensando, pero ya les dije que puede servir para los tres parques. Bueno, parceros, cuando ustedes compren la manilla que, bueno, la entrada vale 45 mil pesos, ellos te entregan tres manillas, es una manilla para cada parque. O sea que la gente puede comprar una sola manilla? No. ¿No? Ah, ok. Obligatoriamente a los tres. Ok. ¿Ustedes tienen las tres manillas ahí juntos? No. No, no, no más. ¿Por qué? Pues una la más. ¿Por qué? Porque ustedes eran estudiantes. ¿Y a mí por qué? Ah, ¿porque ustedes eran estudiantes? Ustedes las pegaron. A mí eran las tres. Ah, no. Usted las pegaste. ¿Estás estudiando o no? ¿El mamá me las pegó todas? ¿Estás estudiando o no estás estudiando? No. ¿Estás estudiando? Yo estoy estudiando, miren. Yo estoy estudiando ropa interior. ¿Y no sirve carnet de egresado? No, no. Ustedes al entrar a este museo lo que se van a encontrar es como una breve introducción acerca del macizo colombiano, los páramos, las lagunas y los nevados y volcanes. Entonces van a encontrar como una parte, un acercamiento más geográfico de la región. ¿Usted no iba a venir? ¿Por qué Ron Andrés no venía? Y yo porque yo no venía. Y finalmente entraron el poder de la diosa Bulba, ¿no? Aquí hacen caso. Aquí hacen caso porque hacen caso. Una de las razones por las cuales los indígenas hacían esculturas referentes a animales como felinos, lagartos o micos, es porque ellos creían en la importancia de estos animales con respecto al origen de la humanidad. ¿Sí o no, Ron Andrés? Es verdad. Y eso, parceros, es la representación del relieve del municipio de San Agustín, bastante creativo. Miren, el municipio de San Agustín, esta es la torre que nosotros veníamos para coger a San José de Isnos, por aquí bajamos, luego cogemos el puente por el río Magdalena, subimos otra vez el cañón sobre el río Magdalena, cogemos esa carretera hasta llegar a San José de Isnos, y la ruta para ir a Popayán es por aquí mismo. ¡PRA! ¿Qué más? ¿Cómo le haces? Bien, buenos días, bien. Qué chévere tenerlos acá. Ah, bueno, bien. Nos alegra mucho. Por acá, brindándoles la seguridad. Muchas gracias, los seres del país, ¿no? Bien. Mucha suerte, que le vaya bien. Bueno, después ustedes van a empezar a realizar una caminata a través de un sendero y normalmente en cada esquina van a encontrar una estatuilla en exhibición. Lo malo es que no hay letreros que te expliquen alguna curiosidad sobre esas estatuillas, pero la gran mayoría de la información la van a encontrar en el museo mismo. A ver, otra roncarlada. ¿Qué es esto? Defina esto, espérate que lo estudie. Por favor. Espérate que lo estudie. Yo vengo a ver cuando digo que yo has vino y tengo que pensar. Y Hugo Paco y Luis, este le pegó a este. Y a este le pegó a la mano, está diciendo, ay, mi mano. Ya, ya. Y este cayó en la moto. Y al otro le pegó una pedra en la cabeza y miren cómo le hagan. Ustedes han escuchado el dicho, den. Uy, le reventaron la cabeza. Eso sí fue a matar, le tiró a matar, ve. Ustedes han escuchado el dicho que dice, den jugar al moreno. Sí. Es que vienen a jugar al moreno. Eso fue lo que pasó. El man está ahí, pues claro, como dijo a... Pero es porque vos es racista, ¿eh? Es que Marquez, estoy explicando lo que pasó. Yo estaba ahí ese día. Está todo escalabrado, si pillas. ¿Quién fue? Y estos aquí, no. Yo no fui, no, yo no fui. Están viendo los weones. Porque no querían dar a jugar y le pegan en la cabeza. El man está ahí. ¿O este que se está robando? El man está ahí. El que le pegó a este que se está robando. Sí. ¿Ustedes han escuchado el dicho, den. Esto, ¿para qué? ¿Ustedes han escuchado el dicho que dice, tira de piedra, esconde la mano? Mire, aquí la mano tiene escondida. Descalabró la cabeza y este man es... ¿Ah? ¿No, por qué? Bueno, y en este recorrido van a encontrar muchas esculturas. Así que yo les voy a hacer una sugerencia. Si ustedes van a hacer el recorrido aquí en el parque principal, contraten un guía. Los guías manejan grupos de 5 a 10 personas por un valor de 150 mil pesos, ¿vale? Por grupo. Así que es muy recomendable. Nos da la impresión de que esta escultura se está subiendo el brazo, ¿no? Entonces, dicen ellos que es que estaban predijendo el uso de la vacuna en el futuro. Sí, sí. Y ahí es dos dosis, ¿no? La segunda dosis. Es que la segunda dosis. Zona de Mecato. Había muy arribado. Llegamos a una estación en medio del recorrido donde ustedes pueden comprar Mecato lo que quieran. Desde papitas, frutas, líquidos. Conserven su basura hasta que lleguen a los sitios donde pueden botarla, ¿no? O sea, no sean hijos de madre. Es con el medio ambiente y cuiden el parque y cualquier parte del país. Oh, pero a ellas les luce ese jersey. Oh, se ven mamacitas, mirad. Yo no sé si era por el negro. Ese es mi color favorito, de hecho. Vea, oh, el poder del jersey. ¿Sí o qué, Renan Andrés? El poder de venir. Está abandonando porque no puede ser nada. Después de seguir el sendero, vamos a encontrar con lo que parecen ser tumbas del mismo tipo del Alto de los Ídolos. Me compré una, mi coche vale dos lucas, mil pesos, baratísimo. Y miren esta tumba. Y enterraban a los altos líderes. Había casicasgos, liderazgos y chamanes. Y esos tres tipos de roles, algunos que consideraban más importante enterrarlos en tumbas más conmemorativas, en tumbas más sofisticadas. Mucho, digamos, de mayor calidad para garantizar un muy buen viaje al otro mundo. ¿Y puedo grabarlo? Claro. Esto, va para nuestro canal. Pero sería bueno que pidieran la cédula. Pero primero, antes que empiecen. Pero primero, antes de que empiecen, les queremos dar las gracias por la amabilidad que tienen ustedes, porque no todas las personas, sobre todo los funcionarios públicos, tienen una sonrisa como la tienen ustedes en estos momentos. Adelante. Gracias. Bueno, muy buenos días. Me presento, soy el intendente Raúl Rodríguez, policía de turismo del municipio de San Agustín. Les doy una grata bienvenida a este municipio arqueológico. Espero que disfruten cada momento y cada instante de las energías que van a encontrar acá y todo el conocimiento que nuestros ancestros nos han dejado en este momento, ¿no? Y ahí existe un anillo turístico, que llega al Tablón y la Shakira. Después pueden seguir al Purutal, que son las únicas esculturas a colores que tenemos en estos momentos en San Agustín. Y ahí pueden devolverse ni seguir al Estrecho del Magdalena. Les recomiendo un museo que casi no se le da tanto valor, que es el Museo Obando. Ah, ya. Lo invitamos. A ver, ya vemos. No, no, no. ¿Ustedes saben qué es una roncarlada? No. ¿Qué es una roncarlada? Un comentario que pretende ser serio, pero es una huevonada. Una payasada. Es una payasada. Acá los rones siempre mantienen diciendo puras roncarladas. Pues ahora ha venido el ronaduín y la acabose, güero. Ahí vienen pensando en una roncarlada. Sí, ahí está llena de una maricada. Ron Felipe, pero no puede estar tan cansado. Ron Felipe ya entró en confianza. Sí, pero Ron Felipe. No le hagas más con él porque... Estamos esperando a sus roncarladas. Ah, falta una foto con los militares. ¡Qué chimba, güey! Ay, sí, nosotros que estamos... Estamos en un sitio. ¿Dónde es turismo? Y fuera de eso, nosotros tenemos que... Nosotros tenemos que... Que por favor les diera cédula, señor. Con todo, con todo. Es más, eso te puede ser fin. Gracias, señor. ¿Por qué va a agarrar el árbol de Melo? Agárramelo. Maricaros, estoy violando. Que si agárramelo. Solamente está haciendo... Agárramelo. Caludo. Ope, llenó un mil pies. Ah, ¿cómo que no es verenoso? No, no lo es. ¿Cómo que no, David? Todo lo que refleja colores es... No, pero en los mil pies ninguno es. Los cien pies, sí. Una gallina iba a desguiar de una cucaracha. De una cucaracha y iba a desguiar de la gallina. Y Terzica le da la cucaracha en pura guerra. Pasó por la casa del cien pies. Y le tocó, ay, señor cien pies, señor cien pies, órame que me va a comer una gallina. Le dijo, ya voy, espérenme, coloco los zapatos. No, sabíamos que iban a arrancar la... Entonces, en nuestra charla con los militares nos hablaron sobre denunciar los secuestros y las extorsiones que llegamos a ver o a vivir. Y por otro lado, también nos regalaron un mapa del parque. Bueno, no solamente del parque, sino de todo el sector, porque es un anillo turístico. Y hay un mapa. Entonces, cuando ustedes vengan, igual ya están viendo este video y se han dado cuenta, pueden visitar el Parque Arqueológico San Agustín, el Parque La Shakira, que este no alcancemos a llegar, el Purutal y la Pelota, Obando, donde hay un museo arqueológico que es hecho por la comunidad. Está la Cascada de los Tres Chorros para tirar baño, es bastante frío. Está el Estrecho de Magdalena y los diferentes otros museos que podrían encontrar. Entonces, la sugerencia que yo diría es que para disfrutar muy bien este parche, yo creería que serían necesarios unos cuatro días para poderlo hacer completo. ¿Sí o no, Michael Jordan? La verdad que hay muchos parques que visitar, hay muchos que conocer, y no tenemos tiempo. ¿En qué lado están parados? No, este man está. ¿Lo llevamos? Sí. La Fuente de Lavapatas, y este es el mapa donde estamos, aquí estamos, aquí queda el museo, hemos recorrido esto, el Alto de Lavapatas queda acá, y luego nos devolvemos así, hasta llegar otra vez al museo. La Fuente de Lavapatas, estas son las figuras que están grabadas en las piedras, aquí, como ustedes pueden observar, aquí. Entonces, todas esas figuras que ven ustedes ahí, que están talladas en piedra, seguramente representaba alguna especie de ceremonia, hubiera utilizado ese sector para cosas seguramente ceremoniales, rituales, y bueno, se dice, no tengo la seguridad, de que nacían los niños acá, o buscaban este lugar para que nacieran, y también, aquí hacían también los sacrificios, donde la sangre corría a través de los que tienes cuenta, y del agua, de hecho, este afluente de Lavapatas. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero ahí en este estanquecito donde estoy apuntando, han tirado monedas, quizás a pedir reservas. Ahora estamos ascendiendo al alto de Lavapatas, estos manes están pero muertos, perdidos, están cansados, manes tan flojos, y a Ron John le dejaron un regalo de ascenso, un regalo muy aromatizante. Y Andrés, Ron Andrés, Andrés Duarte. No, esto manes, esto ron es un perro, son unos personajes, ¿no? Después de subir como 10 minutos, hay una estación, para mecatear, y comprar recuerdos, souvenirs, y chucherías. Ahí está Ron Andrés, el autor del regalo aromatizante de Ron John. Y ahí llega David Metal Bike Car. Ahora, vamos a ascender las escaleras, de la piedra del Peñol, de Salento, de las escaleras infinitas, de Ciudad Perdida también. Y estos manes están cansados, no pueden con nada, por lo menos que tienen que ir al gimnasio, a hacer ejercicio. Ahí viene Ron Andrés, dice que anda en cicla y todo, y vea. ¿Qué? Vamos a hacer esto de tanto. ¡Pré! Uno, dos, tres, hágale Ron Andrés, es muy grande. A ver si le gana Ron Andrés. ¿Qué pasó Ron Andrés? ¿Qué pasó? 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 Uy, venía compitiendo con Ron Andrés. ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas? Los personajes de A. Sebas también, también lo conocen. Conocen a Sebas, a Samuel lo han visto. Uy, Ron Andrés, gracias. Ha pasado bien. Uf, me salgo la patria. Uf, está caliente. Me tomo un cafecito, les quiero mostrar este lugar. Ya casi llegamos al alto. El lavapatas. Y acá van a encontrar camisetas del tipo, el gusto de Ron John, ¿cierto? ¿Conocen? Así le gustan a Ron John. Y llegamos al alto del lavapatas. Coronamos. Necesito un revitalizamiento de energía por parte del chamán. ¿Tomaste café? Sí. ¿Ves que no trae los instrumentos hoy? No. Oh, miren esto. Esto se encontraba acá en este alto. Interesante. Interesante. Ay, otro que se burló de mí porque mañana los zapatos y vea, muestra de arcoés. Boleteado quedó. Otro. Otro, velo, ve, le dañó el zapato. No, este vieja sí le ha devorado los zapatos a más de uno. Bueno, ahora sí me voy a relajar. A descansar. ¿Ustedes saben qué es una roncarlada? ¿Qué? Una roncarlada es un comentario que pretende ser serio, pero es una payasada. O sea, estás hablando de Neñón y de Carlos. Ahí está Ron Carlos, velo, ve. El autor de la roncarlada. Vea, y allá donde estamos ahora tenían un espacio. Otra vez. No, no, no. ¿A usted también le pasa el cual? Su tío tiene una hermana que no es tía suya porque es su mamá. Y son hermanas, pero no sabía. Bueno, parceros, y entonces, si ustedes necesitan un guía, les recomiendo a doña Olga, que es una de las guías que hay aquí en el parque y les quiero hacer una especial invitación y les va a dar el número de contacto para que se comuniquen ya mismo con ella. Hola, muchísimo gusto. Mi nombre es Olga Lucía Silva, soy guía egresada del SENA, me desempeño en la zona arqueológica del Alto Magdalena. Quiero hacerles una muy cordial invitación para que visiten el municipio de San Agustín, donde ustedes van a poder disfrutar de todos estos lugares mágicos, de lugares sagrados, sitios arqueológicos, sitios naturales y van a disfrutar de una gran oferta hotelera como también de la diferente gastronomía, de los diferentes deliciosos platos que ustedes van a poder disfrutar acá en la zona del Alto Magdalena. Estamos en el parque arqueológico que es uno de los principales escenarios o yacimientos arqueológicos donde van a poder encontrar y disfrutar toda una serie de vestigios de una civilización o un grupo humano bastante milenario a una civilización. Un grupo de artistas conocido como cultura agustiniana donde nos dejaron un gran legado cultural y un testimonio de vida en su paso por esta zona. Mi nombre es Olga Lucía, mi nombre es teléfono 320-852-7575. Estaré muy atenta para servirles y para atenderlos a ustedes con muchísimo gusto. Siempre van a ser bienvenidos. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo de San Agustín. A partir de este momento nos dirigiremos a el Alto de las Piedras. Vamos a intentar llegar a tiempo. Recuerden que los horarios son de 8 de la mañana a 4 de la tarde. el Alto de los Ídolos y de Piedras. Esta es la idea. Llegar antes de las 4 son las 3 y 15 más o menos. Vamos a ver si alcanzamos según el GPS nos marca 40 minutos de distancia y llegaríamos a las 3 y 54 pm. ¿Qué creen ustedes? ¿Vamos a alcanzar a llegar? Ya arrancamos. Voy a adelantarlos para que hayan detrás mío. En este momento ya damos camino al Alto de las Piedras. Son las 3 y 45 nos quedan 15 minutos para poder coronar. Listo. Y ahí venimos. Acamos de llegar al Alto de las Piedras. Finalmente lo logramos. Son las y 56 faltando 4 minutos antes de que cierren logramos llegar y logramos entrar. Oh, alcanzamos. Oh, si bien estos males están fotogénicos. Es pequeño afortunadamente no me demora nada acá arriba. Y son piedras también. Pontículos. Y otras tumbas, ve. ¿Son tumbas o ahí es donde encontraron la... Ah, no. Son tumbas también, ve. Míralas. Igualitas. Bueno, esta es otra escultura muy similar a la del Alto de las Piedras con características humanas. Una cabeza prácticamente humana pero con dientes de animal. Sebas, ¿qué aprendí a lo largo de todo el recorrido? ¿Qué aprendiste? Mucho de la historia de las... de los tribos que existieron pero no sé porque es un anigma de cuáles fueron las verdaderas tribos que existieron en esta zona. Sí, aprendí de que realmente Colombia es un país maravilloso que tenemos mucho por conocer y que no me gustó de que hay que pagar para poder que nos enseñen estas culturas. aprendí que cuando dicen que le sacó la piedra es porque lo guaquearon. Uno está ahí relajado en su tumba y cuando le sacan la piedra lo guaquean y le sacan el oro. Eso es importante. Principalmente este tipo de cosas los huecos y las... se lo hacían se lo hacían principalmente a los reyes príncipes gente importante que lideraba las tribus. Esta estatuilla representa el plumaje del rey gallina. ¿Qué pensaba? Antes de venir y conocerlo por primera vez ¿qué pensaba? Bueno, primero la experiencia de andar en grupo rodar disfrutar obviamente las tumbas no tenía como un referente de que yo me iba a encontrar pero es una maravilla una maravilla poder disfrutar de estos paisajes salir un poco del turismo normal del Quindío y del norte del Valle y encontrar estas maravillas de nuestros antepasados y de toda la población que ha venido siendo desplazada por ciertos factores y en este instante el turismo como empieza a movilizar mucha gente para que eso se visibilice cada vez más. Y después de haber ingresado a los museos y haber conocido la historia y visitado los parques arqueológicos ¿qué piensas en estos momentos? Que hay que masificarlo esto hay que darle más poder más potencia seguir respetando todos estos espacios de pronto un poco más de divulgación las carreteras es importante el acceso para poder llegar aquí que sea un poco más accesible no para mí no esa entrevista con no no ¿cuál es la vida más bien? venga 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 no porque yo para la para la vida no vi buena pero si afuera cámara si habla mierda ¿no? Pues yo pensaba que teníamos más datos sobre los indígenas y sobre la cultura de San Agustín y Taibón y todo este tema pero me doy cuenta que fue una una cultura una como digamos que una raza indígena que no está muy investigada porque desapareció pues misteriosamente no ¿qué es? esta es una derraquera por ejemplo encontrar tumbas tan profundas analizar cómo tallaban las piedras o cómo cavaban tumbas